Por primera vez en el país, los militantes de cada partido político eligen mediante voto directo a sus candidatas y candidatos. El domingo 27 de enero de 2019, en las elecciones primarias, partidos políticos y alianzas de alcance nacional, votan para elegir el binomio para las elecciones generales 2019. Participan los militantes que estén registrados en sus partidos de forma voluntaria a nivel nacional. Vota en las primarias. Elige a tus candidatas y candidatos. Órgano Electoral Plurinacional. ¡Gracias!